Bajo las ruinas de este cortijo, construido en la década de los 40, hay una roca de 10 por 12 metros. Recuerdan los mayores de Montizón que aquí había inscripciones de una cruz y letras. Pero además, Teudicelo Cobo, inspector municipal, publica un artículo titulado La piedra del letrero en 1915 en la revista Dos López de Sosa y habla de tres iniciales en la parte superior de una cruz, en cuya línea inferior podría leerse Dios y María. De la piedra del letrero escriben Slava Galán y Nicolás Huitkos. Con esta referencia se ejecuta un proyecto de la Asociación de Desarrollo Rural del Condado, ASODECO, que pretende ir más allá de la solución del misterio. Que en un futuro pueda ser un referente literario, un espacio literario donde se pueda hacer una pequeña musealización con paneles, un sitio al aire libre donde quizá en un día se pueda hacer un festival de cuentacuentos, un festival de narración oral. Tenemos una nave limpia, las cuadras también están limpias, y bueno, nos queda una nave y luego ya será cuando nos toque hacer un trabajo más minucioso de la limpieza de la base geológica buscando cualquier tipo de inscripción. El proyecto, con un presupuesto de 7.300 euros, durará un mes. Será entonces cuando se sabrá si bajo estos muros está la enigmática piedra del letrero.